Lo que quedo en este mundo, no me hace recuerdos que era, ya muerto voy a llevarte, tomas un puño de pierna. Para mi gran amigas hombre, que me salen más, que me salen más, que me salen más y que me salen más y que me salen más. Para toda su familia, el centro de Opeza y José Santo hombre. Como cuando yo quiero, de viento soy muy sincero. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más, que me salen más. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más, que me salen más. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más, que me salen más, que me salen más. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más, que me salen más, que me salen más, que me salen más. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más, que me salen más, que me salen más, que me salen más. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más, que me salen más, que me salen más. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más, que me salen más. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más, que me salen más. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más. La ciudad de Opeza y José Santo, que me salen más, que me salen más. Gracias por ver el video.